Ay, 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 pobre la Charo, es tan buena, ella no puede mirar la maldad que hay en la gente. ¡Tía! ¡Sobrino! ¡No sabes! ¡No sabes lo que ha pasado! ¡La Viviana nos mintió! Tía, 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 no estimo para nada, tenemos que salir volando a la embajada de Francia. ¡Vieja! ¡Vieja! Ay, Tere, no me digas que ya le contaste a Joel esta historia del falso embarazo y qué sé yo, ¿ah? No, Charo, no, Charo, la visa, la visa para París, la visa, ahora, ahora, la visa. La mamá de mi chamaquita nos ha conseguido una cita ahorita mismo en la embajada de Francia para que nos den la visa. ¿En serio, Joel? Viejo, viejo. Sí, claro, claro. Chequea lo que te estoy diciendo, viejo, sí, ahí en el YouTube. Ese video, eso es lo último, lo que está de moda, ¿ya? Ya, ya, hablamos, pe. Hijito, ¿vas a ir así? ¿Ah? Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Regio, sí o no? Cuando los franchutes vean mi pasaporte, no van a creer que yo sea peruano, ¿sí o no? Muy bien, ¿estás segura que no has tenido algo por ahí con un gringuito? Ay, por favor, Joel, sin confeder, ¿ah? Lo digo por mi parecido con Brad, pues. ¿Qué? ¡Brat! Ay, mi sueño siempre ha sido bailar como la Nicole Killman en su película. De la Moulin Rouge. Más no sé. No, chuchu. Ay, chuchu. Pero falta que venga conmigo. ¿Ah? ¡Ya! ¿Pero vas a ayudar a conmigo? ¡Sí! Bueno, en la calle. Pero escucha, el pueblo. ¿Dónde lo vamos a meter? ¡Ahá! Bueno, ya está cerrado. ¿Por qué me ayudó a ocupar de los recomendados por los peos del embajador? Bueno, ya está cerrado, ya está cerrado, ya está cerrado, ya está cerrado. Bueno, ¿quién es la primera persona que va a venir aquí? ¿Ahora sí, por favor? Me dijo Messi. No. ¿Ahora sí, por favor? ¿Ah? ¡Ay, Dios mío, no hablo francés! ¡Siguiente, por favor! ¡Ya! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién trajo? ¿Quién trajo? ¿Qué cosa? ¡Ya, ya! ¡No, tú primero! ¡No, no, no! 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 ¡Hije! ¡Yo ya había entendido hace rato, ya! ¡Bongiorno! ¡Bongiorno! ¡Ay, usted también es bien bonita, me dijo miro! ¡Po! ¿Votre pasaporte, s'il vous plaît? ¿Ah? ¿Tu pasaporte, creo que... ¡Ah, ya, ya, ya! Es que no habla claro, tiene que pronunciar mejor. ¡Este es mi pasaporte! ¿Motivo de su viaje? ¡Ay, por amor! ¡Y también por turismo, pero esencialmente por amor! ¡No entiendo! Mira, después de haberme ido de crucero por las pirámides de Egipto, mi siguiente sueño es viajar a París, la ciudad del amor, amor, amor. Porque yo soy el hada madrina del amor. ¿Tú me entiendes, no? No, yo no entiendo. ¡Ay, mira! Yo acá en Perú soy súper conocida. Y yo ya estoy pensando en la internacionalización. ¿Me entiendes? Y yo decidí que París es el lugar para el estrellato. ¿Tú has escuchado una canción mía? Seguro la has escuchado es... Dame tu chocolatito. La miña, miña. Dame tu chocolatito. O también... Un momento, por favor. ¿Te gusta? ¿Te gusta que le gustó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué yo no soporté ese conner? ¿Aló? ¿Qué es lo que pasó con Amélie y Camille? Sí, bien sûr. Para hacer cosas, Julián es perfecto. Para hacer lo más imposible, lo más complicado, lo más absurdo. ¿No? Son más de misiles. ¿Sí? Sí. ¿No te falta el alcohol? ¿Te haces un spray? ¿No te falta el alcohol? ¿No hay problema, chicas? No, para nada. Síntese, por favor. ¡Pregárenme de tu visa! ¡Pregárenme de tu visa! ¡Pregárenme de tu visa! ¡Pregárenme de tu visa! ¡Pregárenme, por favor! ¡Yoni! ¡Pachequé! 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 ¿Alguna novedad? La señora Reyes Goyeneche se va a casar con su exesposo Me refiero a lo de mi nona Ah, no, no hay Es como si la tierra se le hubiera tragado Ey, 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 vamos, ¿qué pasa? No, 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 tenemos que mantenerlos optimistas La esperanza es lo último que se pierde, ¿sí? Aló, sí, soy yo de nuevo La morgue Claro, por favor, dígame ¿Saben algo de Francesca Maldini? Peter, Peter, por favor, Peter, Peter, cuelga Te estoy diciendo que la esperanza es lo último que se pierde No perdamos la fe Nicolás, yo le pedí que llame, no sé Algo dentro de mi corazón me dice que Que no la vamos a volver a ver con vida Nelly, Francesca dijo mamá Perdón Pensé que los iba a alegrar en algo en la noticia Permiso ¡Qué desatinada! Silencio, Monserrat Mamá Mamá, mira, yo también estoy como ustedes Es mi nona también, pero Pero no podemos esperar solo lo peor, ¿sí? Tranquila Es que esta angustia no me deja respirar No puede ser que Madan se haya hecho humo Alguien tuvo que ver algo Y lo peor es que no tenemos ninguna noticia ¡Eso! ¡Noticias! Lo que tenemos que hacer es Que la desaparición de mi nona siga saliendo en las noticias ¡Claro! Peter, llama a Manolo, por favor, llámalo Enseguida ¿Qué dijo? Que la prensa tiene otras prioridades El descuartizador de Miraflores ¿Y cómo lo sabes? Lo vi en mi face O sea que el descuartizador de Miraflores es más importante que my mother Claro, si fuera el descuartizador de Sarumía Nadie le hubiera importado Bueno Ahora solo queda esperar, ¿no? Sí, sí Tengo que salir un momento ¡Suscríbete al canal!